rap dulce de chocolate blanco y tres texturas conoces misión dulces es un rap más pequeño y muy esponjoso especial para tus postres con sabor a dulce de leche no te pierdas esta receta ingredientes crema de chocolate blanco almendra crocanti coco rallado y galleta maría de chocolate extiende la crema de chocolate blanco sobre el misión dulces a continuación haz una franja con galleta machacada después haz lo mismo con el coco rallado y finalmente una tercera con almendra crocanti ya tienes listo tu postre para servir chocolate blanco con tres texturas distintas coco galleta y almendra si te gustó no olvides dar like comentar compartir o unirte a nuestra página nos vemos la próxima semana con una nueva receta